¿Cómo los recibimos? Por ejemplo, ese grupo de primíparos que normalmente eran con un discurso del rector y darnos cuenta que al final eso del impacto es mínimo, que es mejor ponernos en contacto con ellos y ponernos a recorrer la institución por todos sus lados, que reconozcan a los funcionarios, que vean en cada uno de los profesores a un amigo que los va a acompañar en su proceso de aprendizaje, que vean un rector cercano que está siempre presto a atender todas sus...